Da igual la edad que tengas, cuando se trata de parques acuáticos, todos somos niños, no tenemos miedo a nada. ¿Pero te atreverías a lanzarte desde el tobogán más alto del mundo? YouTube Waterslide. Este tobogán de Polonia parece más una discoteca que una atracción acuática. No se coge mucha velocidad, pero con una buena música tecno seguro que mejora y bajas bailando. Boeing 747 Wings and Wave Waterpack. Esta atracción no está en esta lista por una caída vertiginos al vacío o por sus loopings insanos. La hemos incluido por su originalidad, ya que se encuentra dentro de un Boeing 747 en un parque educativo sobre la fuerza del agua y sus usos energéticos. Piscina de olas Typhoon Lagoon. Orlando es la tierra de los parques acuáticos y su estrella, Typhoon Lagoon, es el más visitado del mundo. Tiene una de las mayores piscinas de olas del mundo y se abre para hacer surf a primera hora de la mañana. L2 Doble Looping. La originalidad de esta atracción, aparte de la trampilla que te hace caer al vacío, es que se encuentra en un parque acuático interior, en Austria. Así que podemos disfrutar de este tobogán con looping doble todo el año mientras vemos la nieve alrededor. Terme 3000. El primer tobogán del mundo en incorporar un looping fue el Terme 3000, que con este nombre de robot asesino fue instalado en Eslovenia en 2008. Cuando se abre la compuerta del suelo, bajas tan rápido que consigues hacer un looping con la simple fuerza de la gravedad. ETHIUS Breakaway Falls. ¿Te imaginas la sensación de que el suelo desaparezca bajo tus pies y caer 24 metros? ¿Y que al caer entres en varias espirales de 360 grados? Pues eso es lo que puedes encontrar en la nueva atracción ETHIUS Breakaway en el parque acuático de Florida. Torre de Poder. La atracción más alta de Europa se encuentra en Canarias. Con 27 metros, este tobogán atravesa una piscina llena de tiburones. Pero tranquilo, el tobogán transparente pasa por el estanque de estos fieros pececillos, pero está totalmente cerrado. Summit Plumet. Otro de los parques acuáticos Disney en Orlando es el Blizzard Beach, ambientado en una estación de invierno. Su atracción más imponente es el Summit Plumet, una caída al vacío de 30 metros desde un pico nevado que imita un salto de esquí. INSANO BRASIL. El ex tobogán acuático más alto del mundo se encuentra en Brasil, en el Beach Park de Fortaleza. Tiene 41 metros de altura y si subes, aparte de alcanzar los 100 kilómetros por hora en pocos segundos, disfrutarás de unas maravillosas vistas de toda la ciudad y además de su playa. Berriuk. Y llega el monstruo. Con 53 metros es el tobogán más alto del mundo. Tuvo que pasar muchas pruebas antes de su apertura en Kansas, ya que en una de las subidas los muñecos que utilizaban de prueba salían volando. Es más alto que la Estatua de la Libertad o las Cataratas del Niágara. ¿Qué? Te hemos puesto los dientes largos, ¿verdad? ¿Saltarías desde el Berriuk a 110 kilómetros por hora? ¿O quizás seas aguas más tranquilas? No olvides dejarnos en los comentarios tu experiencia en los parques acuáticos. ¡Gracias!